1, 2, 3, dale ¡Vamos! ¡Vamos! Hacimos 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Este día, lunes 23 de julio, en la localidad de Zacatiliwik, perteneciente al municipio de Soquiapan, se llevó a cabo el banderazo de obra de pavimentación de 290 metros lineales, lo que contempla iluminación y banquetas para el beneficio de la ciudadanía. En entrevista a Kenny Hernández González, presidente de este municipio, dijo estar agradecido por la confianza que depositó la ciudadanía hacia su persona. Es por ello que ha dado buenos resultados para el desarrollo de Soquiapan y sus comunidades. Como puedes observar, aquí en Zacatiliwik, estamos dando un banderazo de obra a dos meses y días de salir, de culminar la administración 2014-2018. Nos da gusto, porque es un día donde tenemos que celebrar esta pavimentación, inicio de la pavimentación. Aproximadamente, como comentaba hace un momento, se van a hacer 200 metros, 290 metros lineales de concreto a base de cemento, concreto hidráulico, con malla, guarniciones, banqueta, y también va a tener su luminaria. Es una obra que va a quedar muy bonita, donde también al mismo tiempo le pedimos a la comunidad que nos comprenda, ya que es una obra que va a dar muchos beneficios, pero también va a estar estropeando un poquito el paso, porque va a haber máquinas trabajando, va a haber cemento, grava, que va a estropear un poco el paso. Claro que sí es un beneficio para esta comunidad, que ahora sí que es un orgullo que estemos aquí al frente de esta administración y que estemos dando resultados hasta el último día de nuestro gobierno. Dicha obra, donde intervino gobierno federal y gobierno municipal con un total de 1.400.000 pesos para realizar esta obra, asimismo dio a conocer sobre las obras de drenaje que se implementaron, lo cual facilitará para la pavimentación de las calles en las localidades. El gobierno federal, donde nos está otorgando el 50%, el 50% lo pone el municipio y hacemos un total de 1.400.000 pesos aproximadamente para el pavimento de esta obra. Pues sí, mira, como mencioné hace un momento, nosotros preocupados de esta administración porque se hiciera el drenaje, ya que ahorita viene la segunda etapa, viene el pavimento y de esta forma no estropeamos el pavimento. Por eso se le está pidiendo a la comunidad que en este momento, la que no se ha conectado al drenaje, pues lo haga, para que en lo posterior no dañe el pavimento ya concluido. Nosotros tenemos un lema en el gobierno, todo es posible para quien no le teme al trabajo y estamos haciendo un honor a ese lema desde que iniciamos este gobierno. Es por ello que hoy entregamos la obra de drenaje e iniciamos la obra de pavimentación, apuntó el alcalde. Pues sí, mira, como te mencionaba, nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día de nuestro gobierno, nosotros tenemos un lema como gobierno que es, todo es posible para quien no le teme el trabajo y estamos haciendo un honor a ese lema que nos trazamos al principio de la administración. No hemos dejado de trabajar. Como mencioné hace un rato, el drenaje lo hicimos hace dos meses, lo iniciamos y lo terminamos ya. Está totalmente concluido, hoy lo estamos entregando a la comunidad, estamos entregando el drenaje y estamos iniciando otra obra, como te puedes dar cuenta. De igual manera dio a conocer que se realizó la entrega de plantas de café a los productores de este municipio, otorgando 500 plantas por productor, en coordinación con CDI, Zagarpa, ya que la principal actividad económica de los oquiapanecos es la cafeticultura. Este sábado estuvimos entregando plantas a los productores de café, tenemos dos viveros, donde se entregaron aproximadamente 500 plantas por productor y tenemos 100 afiliados por cada grupo. Entonces es una importante inversión que en coordinación con la CDI federal, con Zagarpa también federal, estamos beneficiando a esta gente que en verdad sí lo necesita, ya que la principal actividad productiva es la cafeticultura aquí y como se puede observar, pues los cafetos están muy abandonados. Estamos reactivando la cafeticultura porque es la principal actividad económica de los oquiapanecos. Finalmente agradeció a su equipo de colaboradores de esta administración por el apoyo y el trabajo que han realizado para beneficio de la ciudadanía. Aseguró que se han rebasado las expectativas de trabajo y así seguirá hasta el último momento de su administración. Pues como puedes observar aquí estamos todos los regidores, yo a quien les agradezco también que nos apoyan a todo el trabajo que se está realizando. En Cabildo se han priorizado obras, importantes obras para el municipio, donde todos hemos estado de acuerdo para que se ejecuten en su totalidad. Y pues como puedes observar seguimos trabajando, no hemos mermado al trabajo que encaminó Kenny Hernández al principio, nuestro plan de desarrollo. Déjame decirte que hemos rebasado las propuestas, las metas que hicimos en campaña, las hemos rebasado. En el primero o segundo año nosotros cerramos con los compromisos. Estamos haciendo obras importantes para la comunidad. Desde aquí pues agradecimiento a los tres órdenes de gobierno que nos apoyan al desarrollo de Soquiapa. Sí, mira, como puedes observar nosotros libremente y democráticamente aceptamos la voluntad del pueblo y el pueblo la puso y hoy estamos invitándola con gusto para que vea el trabajo que hemos observado y continúe con el trabajo que se está realizando. Ese es el objetivo también, que se dé cuenta de cómo se está trabajando, para que el trabajo no pare, continúe y así Soquiapa tenga mayor beneficio en las diferentes administraciones. ¡Gracias!